La frase del día, Estáisito Calamardo Bienvenidos como siempre, personeros, a un nuevo video de Noticias Hacemilan La serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal Y que al papucho le encanta producir para ustedes Ya tenemos un nuevo video, como siempre, muy buena información Se lo hace Milan, por lo cual, comencemos con todo este video Y arranquemos con todo, como siempre, dejando ya ese like Si eres un papucho o papucha emocionado, emocionada por este ya final de temporada Que por fin llegó ya casi el fin de semana Para ver ese Milan Atalanta que tanto estamos esperando Y vamos ya con Informa Sao Tenemos lo que informan, pues obviamente los medios actuales en Italia Por lo cual, no voy a citar uno, sino lo cito a todos Porque ha sido algo importante Lo de la Copa Italia, lo de ayer, el Inter campeón Pero lo interesante fue que Giorgio Chiellini, que está a punto de ya retirarse Ha sido, pues, preguntado por los periodistas Sobre qué opina sobre el tema del Scudetto, de quién va a ganar Y, pues, dijo que el Inter es más fuerte que el Milan Pero que el Milan, pues, tal vez se merezca un poco más el campeonato Y que también él puede creer que se lo va a llevar Así que, obviamente, pues, bueno, se agradecen las palabras de Chiellini Yo le tengo cariño porque es un tipo especial Y porque también le dio esa Eurocopa a Italia Pero sí es mejor que, pues, no hablen del Milan Y que, sobre todo, la gente dentro de este mundillo Que se quede callada y que no sé sus opiniones Porque no quiero que la agafen, no quiero que la mufen Y que, pues, luego se recuerden estas declaraciones Con mucho dolor en el corazón Aparte también, obviamente, aquí en Italia Aún más que la comunidad hispanohablante El tema de gufar es algo muy importante de la mufa Y, pues, todo el mundo le ha comentado En donde se ha puesto la noticia Pues, insultos y cosas así Y alguno, pues, le puso también una frase épica Que es la de Stainzito Calamardo Que, pues, quiere decir en español Quédate callado, Calamardo En plan, pues, como le dicen La similitud que tiene con Calamardo Después esponga Así que, bueno, la verdad es que épico Y súper gracioso Una frase de God Tenemos también la información De que tanto Lasetich como Colombo Serán prestados a equipos de Serie A O Serie A Objetivo La temporada que viene Para que puedan crecer Para que puedan desarrollarse Y también probarse En la primera división italiana Para en algún momento Puede ser un jugador Que esté disponible para el Milan Y que pueda rendir a nivel Milan Como sabemos Povega ya ha hecho este recorrido Este tras trayecto Y le ha ido bien Para mí que puede seguir sus pasos Y al final llegar a un Milan Donde sí puede ser útil Si no esté nada más Como por ejemplo Daniel Maldini O Pizzari Comiendo banca Es mejor que juegue Y que luego cuando ya tengan ese nivel Si es que llegan De equipo élite Pues que vengan al Milan Ya es oficial Daniele Orsato Será el que estará pitando Este domingo Ese Milan contra Atalanta Obviamente han habido malas reacciones Por el tema de que pues Orsato Es Orsato Pero si te informas bien Ves que está siendo Pues últimamente Un gran árbitro Y tal vez de los mejores De la Serie A Junto a Kifi Porque pues ha sido También el que pitó En la semifinal De la Champions League Ha estado bien últimamente Así que bueno Creo que tampoco Se puede ser tan pesimista Esperemos que brille Por su ausencia Y que no tenga Ningún tipo de Digamos de decisión importante En el partido También tenemos la información De que Atalanta Hoy ha entrenado En pues realmente Sus instalaciones De forma cerrada O sea Que no han habido periodistas Que no se ha hecho público Lo que se ha hecho En el entrenamiento Por lo cual al final Es algo que hacen realmente Los equipos Para no filtrar informaciones El de táctica Y todo esto Y bueno Me parece que está Bien Respetable Ellos se juegan En Europa League También En estos últimos dos partidos Por lo cual Se van a jugar Una buena parte De la temporada En ese partido Contra el Milan Así que esperemos Que nuestra calidad Nuestra intensidad Y nuestra mentalidad Sea superior A la del equipo De Bérgamo Tenemos un número Hermoso Y que es de récord De historia La verdad Y es que Pioi Ya tiene pues El segundo lugar En el promedio De puntos sacados Por partido Que el Milan Ha hecho Desde el año 1960 Con ese pues 1.96 De promedio Por partido Que está por debajo Nada más Del señor Capello Con ese 2.0 Y luego Lo siguen pues El señor Saki Y también Rocco Con 1.95 Luego está también Angelotti Con 1.94 Y por último A Leroy Con 1.81 Por lo cual Pioi está ya En la historia Y para darle peso A estos números Obviamente Se falta un trofeo Claramente Esperemos que se pueda Lograr pronto Más pronto Que tarde Y también Pues creo que se lo merece Porque obviamente Si no ganas nada O si no haces algo Muy histórico O épico Pues estos Digamos que datos Sirven para poco Y son poco Recordados De buena manera Yo a Pioi Lo banco con el corazón Porque ha hecho un gran trabajo Y creo que se merece Todo lo bueno Que está pasando Porque recibió Mucha crítica En su momento También en su llegada Y ha sabido Callar bocas Creando un Milan Que juega bien Y también Que defiende bien Y que aparte El equipo Se quiere Y todos tiran Para el mismo lugar Este proyecto va junto Y esto para mí Es parte también De Pioi De la armonía Que ha creado En el vestuario Tenemos esta imagen De los panas del Inter De los primos Ahí fumando Tomando cerveza Celebrando Como debería ser también Pues la Copa Italia Conseguida Obviamente Yo estoy Pues súper En su mood También Celebrando Ver esto que pasa Porque al final Jugaron 120 minutos Como todos queríamos En la final De la Copa Y también Pues ahora están De celebración Bebiendo Fumando Y esto obviamente Gente Pues algo no bueno Para el rendimiento futbolístico Obviamente También pueden sacar Un buen partido Aunque hayan hecho esto Pero también es algo Que pues da más probabilidades A que el Inter Pueda fallar Contra Cagliari Poniendo en el tema También Los minutos Ex-rejugados El factor De que Cagliari Se juega En su estadio Sardeña Por lo cual al final Vamos a ver que pasa Y creo que puede ser Muy interesante Y que por más que Miran debe Concentrarse En sus partidos Para ser campeón Pues también El Inter Te puede hacer el favor De hacer otra cagada Tenemos la información Importantísima Y de las mejores Del día de hoy Que informa la Gazzetta De los Sport Y es que Inverscore Pues al parecer Va a poner Una oferta Más importante De la que actualmente Ha puesto Redbeard Sobre la mesa Para hacerse con los servicios Del Mila Y que también Pues dan seguridades De que a nivel Económico Están totalmente Pues sólidos Que no hay ningún tipo De problema Como se podría imaginar Por el tema del préstamo Y todo esto Pero lo que también Es que habían dado Un ultimátum Y es que pues Obviamente no les ha gustado Entrar en esta puja Con los otros americanos Que también quieren al Milan Por lo cual al final Pues bueno Se ha creado un poco de drama Yo creo que al final Es algo entendible Porque ya lo hemos visto También con otros equipos Que tienen dueños árabes Y que son muy orgullosos Y que se ofenden Muy fácilmente Yo creo que por más que No está tan lindo Tampoco ser así De poner ultimátum Y tal Creo que es la mejor Propiedad Actualmente Que pues El Milan Ser comprado La verdad Creo que es el que mejor Nos puede guiar Para un mejor destino Ya que también El presidente De Red Beers Cardinale Ha hablado el día de hoy Y pues dijo unas palabras Como diciendo que Para triunfar en el fútbol Ya hemos visto Que no hace falta Invertir demasiado O gastar un montón de dinero Por lo cual son palabras Que obviamente No alientan A que uno pueda esperar Que vengan y hagan Cosas importantes O que fiche Grandes jugadores Hoy por hoy Para tener buenos jugadores Hay que ficharlos Hay que gastar dinero Y creo que Inverscore Tiene una idea Mucho más clara Y más potente Que la que nos puede ofrecer Red Beers Actualmente Tenemos las palabras De Mourinho Que dijo esto Sobre jugadores Mali Inglés Que después es central De la Roma Para el medio Sky Sport UK Que dijo En Italia Pues se le conoce Como Smaldini Mitad Maldini Y mitad Smally Está haciendo las cosas Muy bien Obviamente refiriéndose A su jugador inglés Y bueno Obviamente Que se le compare Con Maldini Pues creo que será Con Maldini Pues Daniel Maldini Porque es que con Maldini El gran Paolo Pues no tiene nada que ver Smally Es un buen jugador Sí Pero Paolo Es Paolo O sea Por favor Mourinho No tromes droga Por favor Informo el periodista Emre Cogur Que el Milan Está estresado En el jugador Que juega Actualmente Cedido En el Marsella Pero que es de propiedad Del Arsenal Llamado William Saliba El club Pues quería ficharlo Ya que es una joven Pues promesa Para la parte defensiva En calidad de cedido Y después tener Pues una acción de compra Un jugador que bueno Se ha hablado Adultivamente Después está teniendo Una gran temporada Creo que puede ser Un buen jugador Para el Milan Y que aparte Si son pues estos jugadores De los que escoge el Milan Un poco desconocidos Tampoco tan caros Casi siempre rinden Porque han acertado Casi siempre este tipo De fichajes Con este perfil Y estas características También estuvo hoy en directo El señor Iván Gazzidis El pues dirigente Del Milan En el canal del Milan Pues en Twitch Y pues dijo Algunas palabras interesantes Como también por ejemplo Lo más hermoso que dijo Fue que Esperemos que estos partidos Se puedan superar De una gran forma Y que también Lo queremos Esto que pase por Pioli Porque realmente se lo merece Así que bueno Que se apoyen entre ellos Es hermosa gente O sea el Milan Se ha convertido en una familia Los jugadores El staff El técnico La dirigencia Todo el mundo se quiere Se apoya entre ellos Hay muy buena relación También habló sobre Pues como ha sido El ambiente En Milan Y pues dijo Que no hay Digamos que ansiedad Sino más bien Mucha calma Y mucha concentración En estar enfocados Para sacar los resultados Por lo cual Muy bien Gazzidis Y esperemos que se pueda Quedar con el Milan Más tiempo Porque ha hecho Un gran trabajo Y se merece También estar en un momento Que en mi vida Brille un poco más Vamos con los saludos Para los papuxes Me ha sido mi Instagram Un saludo para el señor Dawinismo Para Jair Rodríguez Para Ángeles Martínez Para Férez Estfra Para Hugo Cubo Para Pablo Alejandro Para Manu Becerra Y para André Navas Un saludo para todos ustedes Y si quieres Como siempre se tiene en el canal Se ha sido mi Instagram Que es Pipo York Y bueno gente Con muchas ganas De llevarles ese vlog De este fin de semana Que puede ser uno, dos, tres O un solo vlog Que meta todo el tema Del partido Y una posible celebración O lo que pueda pasar Fuera del estadio No sé que va a pasar gente Yo voy a grabar Todo lo posible Y esperemos que pues Nos sorprenda Este domingo Con algo Que hemos esperado Por mucho tiempo Esperemos que todo vaya bien La verdad Se les quiere Forza en Milan Nos vemos como siempre aquí En un nuevo video Como siempre en Pipo York Mi amigo como te lo digo Te lo dice mi amigo Pipo York Aquí con mucho estilo Leal o lo mueve Reggaeton Mira mucho dembo Mira como lo mueve Campeón portugués Let's go En Milan va a ganar Vibra luego Va a cambeciar Jiru A papi